Muchos son los frentes que cada mañana afrontan los operarios de las distintas delegaciones municipales para que la ciudad ofrezca una mejor imagen cada día. Así desde primera hora la máquina Limpiaplayas trabajaba hoy en parte del litoral de Levante, una vez que ayer se realizó la limpieza de la zona de Poniente. Esta mañana se iniciaba la tarea de limpieza desde la punta de la playa de Santa Bárbara que linda con la frontera de Gibraltar, desde allí han ido avanzando hasta llegar a la zona de San Bernardo. Este trabajo semanal que cada día abarca un sector del litoral es muy importante en esta época del año dado que esta limpieza permite a los que eligen pasear junto a la orilla hacerlo en unas condiciones muy agradables. También los operarios de parques y jardines han trabajado hoy de lo lindo en varias zonas de la ciudad. La perteneciente a la Asociación Virgen de la Estrella, los pisos de la calle Gramina han sido objeto hoy martes de un trabajo importante de adecentamiento en partes resisetos. Además de cortar y desbrozar, se ha realizado una labor importante de limpieza. Un grupo de cuatro operarios trabajaba en esa zona y luego posteriormente se han trasladado hasta la parte trasera de Nueva Línea y las Dunas, donde han continuado una labor que proseguirá en los próximos días, dada las numerosas zonas verdes que requiere esa zona. Por otro lado, la máquina de agua a presión sigue trabajando a diario en parques y plazas de la ciudad. La efectividad de este vehículo es extraordinaria y el antes y el después de cualquier lugar de la ciudad, una vez que los operarios la manejan, han desarrollado su labor, es espectacular. Hoy comenzaban su labor en la zona del Museo del Istmo para proseguir posteriormente en la plaza Vista Alegre. Y otra de las tareas que los operarios municipales realizan en las calles cada día en esta época del año es la poda de árboles y arbustos. Esta mañana sin más hemos estado en la avenida del Ejército, donde se ha comenzado a podar desde la confluencia con Príncipe de Asturias, montañas de ramas y hojarascas, que se acumulaban en el suelo tras la labor de los trabajadores municipales. En resumen, una tarea diaria para que la línea luzca mejor cada día.